Bueno, entrando a la cabina, aquí es donde la magia sucede y la magia comienza a crecer, la cabina está muy buena y está padre, ahí están los buenos conductor y el productor que manejan los controles, que interesante, ya extrañaba entrar a una cabina, la verdad, ya extrañaba, se siente una buena vibra aquí, una buena vibra. Amigos, buenas tardes, Touretto1309 los saluda en un día soleado, pero muy bonito, nos estamos dirigiendo en este momento, a la Universidad del Valle de Puebla en el Campus Azclán, con motivo de una entrevista que le van a realizar hacia un servidor, entonces decidí bloguear esta parte del trayecto para ver qué tal nos va. Como les digo, es el Campus Azclán de la Universidad del Valle de Puebla, tiene bastante tiempo que no venía por estos lugares, de hecho, muy pequeñito, venía con un familiar a sus consultas en un hospital que está cerca de acá, porque es la colonia El Cerrito, y recuerdo que nos tocó ver cómo estaban construyendo esa universidad y poco a poco fue adquiriendo relevancia y actualmente es una de las mejores universidades en el estado de Puebla, así que pues me llegó una invitación de esta pequeña entrevista y dijimos, bueno, pues vamos, también para recordar viejos tiempos y ver pues las calles. La verdad es que, como les digo, hoy el sol está a todo lo que da y pues la verdad no es una buena idea llegar sudando, ¿no?, la gota gorda con ahí este, la, la, la camisa pues húmeda o todo eso, entonces, aparte de que me viene la línea 3 del Metrobús, decidí tomar un pequeño taxi pues para llegar y sin ningún tipo de problema. Estamos a buen tiempo, nos citaron media hora antes, el programa es de 2 a 3, no tengo idea si el programa lo van a subir después como es una radio universitaria en línea, pues ya veremos si podemos captar algunos pequeños fragmentos y todo eso, de todas maneras tampoco sé exactamente a qué, a qué me voy a enfrentar, me dijeron que era una entrevista pues para dar a conocer un poquito más mi canal y todo eso, a lo cual pues lo agradezco bastante, entonces, síganme, síganme el viaje, vamos a ver con lo que nos vayamos encontrando y ahorita les sigo platicando más. Tiene bastante tiempo que no hago una entrevista o algo así, entonces hoy decidí pues, bueno, la verdad fue una decisión repartida, tanto mía como de mi mamá, que nos vestiéramos un tanto formales, ¿no?, para que pudiéramos estar en el espacio, recuerden hace rato que les había mencionado que en el apartado de la entrevista iba a ser por radio, ¿no?, pero ahorita ya hay la oportunidad y de hecho va a aparecer en una tarjetita por aquí el canal, donde se va a estar subiendo como tal el podcast y también habrá imagen y video y todo para que vean la entrevista completa, en caso de que pues a lo mejor no grabemos, porque en realidad pues no vamos a estar grabando todo, son pedacitos o corditos. Bueno, ¿qué opinan de la otra? Camisita, la camisita con la que casi casi siempre es algo, ¿no?, es que está padre el planeta, a mí me gusta bastante. Soy poco de utilizar zapatos, pero hoy, bueno, creo que los zapatos hoy no se ven, pero la idea era que estas calles, ¿no?, que vienen desde Plaza Cristal hasta acá, pues sí son un tanto larguitas, y a mí la verdad con zapatos, hermanos, caminar grandes distancias y me canso, prefiero tenis, no me importa si me pones a caminar 3 kilómetros, pero mientras sean tenis, todo cool. Bueno, a ver, vean, zapatitos, zapatitos alegres, ¿cómo ven? Muy bien, ¿no?, muy nice. Ante todo, presentable. Aquí estoy con Arturo. Andrés, 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 aquí con Andrés, que es el conductor de este espacio, ¿cómo se llama el programa? Talentoso y reverente. Talentoso y reverente, y bueno, él será encargado de conducir el espacio, ya me acaba de dar una breve introducción y me emociono todavía más, porque digo, al fin y al cabo, no me llegan tantas propuestas, así de que, oye, una entrevista, y pues qué mejor que iniciar, este, pues vamos iniciando marzo prácticamente. Sí, claro, sí. Entonces, con una nueva experiencia, como lo es una entrevista, entonces, se los presento. Este, me decías, por ejemplo, en la página de Facebook. Ah, sí. Bueno, para aquellos que quieran sintonizarlos en vivo, ya digo, imagino que el video no se va a subir ahorita, pero posteriormente, pueden sintonizarlos en Sintonía UVP, donde posteriormente todos los viernes estarán subiendo nuevos invitados. En esta ocasión tenemos al Increíble, y talentosísimo Toreto, que es el encargado de que tú, amigo mío, puedas asistir a la universidad más prestigiosa de aquí, de Puebla. Como se los había mencionado en el video, una de las mejores universidades aquí en el estado, ustedes luego me han preguntado, oye, Toreto, ¿otra opción para estudiar? Yo, es que no me he puesto a investigar de las demás universidades, pero ojalá que en algún momento podamos tener un acercamiento a la Puebla. Sí, y bueno, no sé si sabían, pero se entiende que en Puebla es el nicho de las universidades, o sea, realmente aquí casi toda la República se viene a estudiar porque... Sí, es buena la que dices, ¿no? Sí, aquí el Toreto lo sacará de dudas. Sí, bueno, pues ahí está, y pues ya nada más estamos a unos minutitos de que inicie el programa. Estoy viendo que tienen impresoras 3D. Y miren nada más, alguien se atrevió a hacer... Alguien está haciendo el Iron Spider ahí, todo bien chulo. Por allá está Deadpool. Las teorías conspirativas dicen que Deadpool vendrá en Doctor Strange 2. Y un dron desde cero con 3D. Está genial. Ojalá le pongan una camarita, ¿no? Estaría genial. Y bueno, hay bastantes cosas aquí en la universidad. De hecho tiene buenos bistones, ¿no? Buenos bistones. ¿Allá adentro? Sí. Abajo. Aquí nos está permitiendo ingresar el buen Andrés a el set de televisión. Y vaya que está bonito, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Ahí adoran una tomita. Tiene aquí para... Me imagino que las personas... Los invitados, ¿no? Porque el encuadre sería como... Acá podría funcionar. Tiene croma. Mira nada más. Mira nada más. Está bonito. Lo que veo es que aquí en el piso no ponen croma, ¿verdad? O sea... No, no es para... Porque digo, a lo mejor las personas que estén de pie no les ponen un fondo este... Sí, también, pero se trae ya obviamente las herramientas para poder ejecutar. Ah, va, va, va. No, pues está bien. Está muy bonito. Ah, mira. Tenemos una escaleta ahí de un programa. Qué padre. Qué padre. A mí... A mí me va a dar... A mí me da bastante curiosidad esto. Porque, no sé, ya saben que siempre me han gustado los medios. Y, pues, ahorita ingresar a una nueva universidad y ver, pues... Emociona, ¿eh? Sí, emociona. Se siente chido. Bueno, entrando a la cabina. Aquí es donde la magia sucede y la magia comienza a crecer. La cabina está muy buena, ¿eh? Y está... Está padre. Ahí están los buenos conductor y el productor que manejan los controles. Sí, uf. Uy, 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 uy. Qué interesante. Ya extrañaba entrar a una cabina. La verdad. Ya extrañaba. Se siente una buena vibra aquí. Una buena vibra. La cabina de sintonía. UVP. Ay, miren. Ya andamos en cabina aquí en la UVP. Qué emoción. Está el buen... Eh... Demonios. Andrés, Andrés. Es que de momento le digo a Arturo. Le digo a Andrés. Yo tengo cara de Arturo. ¿Qué te puedo decir? Y ahí anda la persona de controles. El buen Aldo, Aldo, Aldo. El buen Aldo. Aldo y Andrés. Ahí está. Aquí andamos. La verdad, ya tenía bastante tiempo que no me metía a una cabina ahí. Y... Se va a poner bueno. ¿Qué onda? Ya hemos empezado. Y bueno, pues ya regresamos aquí con el buen Toretto. Donde vamos a seguir platicando de su vida. Y sobre todo, cómo es el medio en el que él se desenvuelve. Es así como culminamos el video del día de hoy. Fue una plática muy diversificada y muy padre. O sea, el contenido que llegamos a compartir dentro de la misma. Tuvo buenas cosas, buenas cosas. Y le agradezco al buen Andrés, a Rockstone. Que también es ahí donde se va a subir la charla próximamente. También agradezco a la Universidad del Valle de Puebla por abrirme sus puertas para esta invitación. Y bueno, pues sin nada más que decir, vayan a seguir a la UVP. Queda pendiente a lo mejor una colaboración para mostrar también planes de estudios, ¿no? Mostrar qué ofrece y muchas otras cosas. De mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por apoyar este tipo de contenido en el canal. Hace bastante tiempo que ya no hacía vlogs. Y eso es lo que a mí siempre me ha gustado hacer, vlogs. Entonces, pues por qué no documentar esta parte de la vida de Toretto 1309. Fuera de a lo mejor videos institucionales. Bueno, pues nos estamos viendo pronto y que tengan un excelente día.